Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. De acuerdo con la narración de esta fiesta de bodas que hemos estado leyendo en estos últimos días del mes, lo más importante es la presencia del Señor. Ahora bien, se trata de una boda, así que podemos y debemos aplicar la enseñanza a nuestra familia, tengamos una fiesta o no tengamos una fiesta. Lo más importante en nuestra familia es contar con la presencia del Señor. Leamos el pasaje una vez más. Entonces les dijo, sacada ahora y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan 2, 1 al 11. En los dos devocionales anteriores aprendimos que debemos hacer lo que nos corresponde, pero debemos esperar la intervención de Dios porque lo que hacemos no es suficiente. Fue la segunda enseñanza. Y he aquí ahora la tercera enseñanza. Debemos disfrutar la bendición de Dios. Hacemos lo que nos toca, reconocemos que no es suficiente y esperamos la intervención de Dios y entonces disfrutamos la bendición de Dios. Aunque la tradición era servir el buen vino primero y el menor y el de menor calidad después. Total, ya nadie podía percibir la diferencia. En esta boda, el vino que vino después fue el mejor. ¿De dónde salió este vino tan extraordinario? La respuesta es simple, de lo profundo del pozo. Y fue sacado con el recipiente número 7. Y fue en ese recipiente donde sucedió el milagro. Recordemos que el 7 es el número que simboliza lo perfecto. En esta señal, así llama Juan a este milagro, representa a Cristo mismo. Las seis tinajas representan la religiosidad, el esfuerzo humano. El séptimo recipiente representa a Cristo mismo. El vino material resultó del agua del pozo que en el cántaro fue transformada. Pero la provisión divina, el milagro, la señal, el vino espiritual, el séptimo cántaro en persona, es Jesús mismo. Su presencia es el mejor vino para nuestra fiesta. Podemos decir que aunque eran despistados, desorganizados o tal vez pobres y no tuvieron suficiente vino, una cosa hicieron acertadamente. Invitaron a Jesús. Invitar a Jesús es tener vino suficiente espiritualmente hablando para tu casa. El vino en aquella época representaba prosperidad, representaba alegría. Esto fue lo que hizo la gran diferencia. Pudieron haber tenido un pésimo comienzo. Se creía que la falta de algún elemento en la fiesta de bodas era una profecía de grandes desgracias. Ya dije que el vino representaba la alegría y prosperidad, así que de acuerdo con sus costumbres, pudieron ser una familia condenada a la tristeza y a la pobreza. Pero la presencia de Jesús, el vino, el séptimo cántaro en persona, lo cambió todo. ¿Captamos la enseñanza precisa para nosotros? Si queremos ir de la derrota al triunfo, o del fracaso al éxito, o de la amargura al gozo, necesitamos profundizar nuestra vida de fe y sacar el agua del pozo profundo de la gracia de Dios. Invitémoslo a la fiesta de nuestra familia y no solo eso, dejemos de transformar aquellas cosas que deben cambiar y bebamos del mejor vino. Es decir, disfrutemos la bendición de Dios. Ahora bien, ¿qué significa esto de disfrutar la bendición de Dios? Permítame compartir varias respuestas. Número uno, vivamos la fe en Cristo con gozo. Miren, el problema es que hay religiones o puntos de vista religiosos que nos pintan a un Dios enojón y malhumorado, que se ofende de nuestra felicidad, se ofende o se molesta de nuestro gozo, pero ese no es el Dios del que nos habla en la Biblia. Algunos predicadores incluso predican cosas que nos hacen creer que Dios odia a los hombres, a los seres humanos, pero la Biblia dice que nos ama. Seguir a Cristo es la experiencia más feliz que puede haber en la vida, y vivir sin Él es estar en el infierno anticipadamente. ¿Qué tiene de alegre o de lindo no tener propósito, ni esperanza de vida eterna, ni guía, ni auxilio espiritual, ni un Padre celestial que nos bendiga? ¿Qué tiene de alegre eso? ¿Qué tiene de gozoso eso? ¿Y qué tiene de difícil tener esperanza de vida, auxilio espiritual, guía, tener nuestro nombre inscrito en el cielo? ¿Qué tiene eso de difícil? Definitivamente vivir con Cristo es lo mejor. Comete un grave error quien cree que se puede disfrutar la vida sin estar cerca de Dios. Porque hay gente que rechaza el Evangelio porque dice que primero quiere disfrutar la vida. No se puede disfrutar la vida si no se tiene a Dios en ella. Dos, experimentemos la gracia de Dios. Otro concepto bíblico mal entendido por mucha gente es la gracia de Dios. La Biblia dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Gracia es un don inmerecido. El problema es que algunos dicen que hay que ganarnos la gracia, pero la gracia no se puede ganar, si se gana entonces no es gracia, es recompensa o salario. Lo que se recibe por gracia es algo que no se merece, si se merece entonces no es gracia. Si a usted le pagan en su trabajo cada sábado, eso no es gracias, es lo que usted se merece. De hecho le pagan de menos tal vez. Pero cuando a usted le dan algo por no haber hecho nada, eso es gracia. Sé que esto es difícil de creer y de entender, porque estamos acostumbrados a creer en la ley del karma. Es lo que rigen todas las religiones del mundo, la ley del karma. Todo se paga en la vida, dicen por ahí. Todo cae por su propio peso, lo que sube tiene que bajar. Estas y otras ideas se usan para argumentar este asunto del karma. Pero la Biblia es muy clara. No es por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, el cielo estaría vacío por la eternidad. Es por gracia. Los novios de la boda no hicieron nada para que el Señor les diera la bendición. Es decir, que no se merecían el milagro. De hecho, se merecían un fracaso rotundo por causa de su insensatez, su falta de planeación o su despiste. Pero el Señor estaba presente y le sacó del problema. No merecían que hiciera eso, pero Él lo hizo de todas maneras por gracia. Experimentar la gracia es saber que pese a lo que somos y lo que hacemos, el Señor puede bendecirnos si le invitamos a nuestra vida. No podemos comprar su gracia. No podemos ganárnosla. No podemos conseguirla con nuestro esfuerzo, pero sí podemos recibirla si confiamos en Él, si le invitamos a nuestra vida y si creemos en su poder y precisamente en su gracia. Dejemos de tratar de comprar la gracia de Dios, eso nos hunde más. Esperemos en Él con fe y veamos sus milagros. Y en tercer lugar, obedezcámosle. María, la madre del Señor, habló poco en los evangelios. Es decir, no se registraron muchas cosas que ella haya dicho. Pero hay una que es de lo más importante. El texto dice, Si usted es muy mariano, es decir, si confía mucho en María, sería bueno que hiciera caso a estas palabras que ella pronunció. En resumen, ella dijo, Hagan lo que Jesús dice. Experimentar la bendición de Dios es tener las agallas, el atrevimiento y la fe para obedecer a Jesús, pase lo que pase. Algunas personas no son capaces de seguir a Jesús porque tienen una religión que les han enseñado, que les ha enseñado cosas diferentes. Les ha guiado a seguir a otros seres, a ídolos, a personajes, a filosofías, etc. Cuando al único que hay que seguir es a Jesús, el Hijo de Dios, el único que murió por nosotros, el único Salvador. Así es que sigamos y obedezcamos a Jesús y solo a Él. Eso es disfrutar la bendición de Dios. Disfrutemos entonces la bendición de Dios. El mejor vino de nuestra fiesta, de nuestra casa, es Jesús. Si está Él con nosotros, todo lo demás es secundario. Y si Él nos falta, estamos perdidos. Estamos en un infierno anticipadamente. Espero que esto sea útil para usted. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Mi vida. Mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo.